La Super Latina FM Radio La estación oficial del Valle de Hatsop Escúchanos 24 7 por Tudain Radio Por Google Play Nuestra página www.lasuperlatinafmradio.com También escúchanos en internet al 605-477-4303 La Super Latina FM Radio Te ofrece programas en vivo Todos los días Participa y gana boletos y premios con nuestros locutores Anúnciate con nosotros Puedes llamar al teléfono 845-334-1703 La Super Latina FM Radio La oficial del Valle de Hatsop Te invita Queremos mandar un saludo a nuestros amigos de la Super Latina de parte de la banda ¡Rancho Viejo!